¡Suscríbete al canal! ¿Cómo partimos? Estamos en plena temporada de chocleros, recuerden que siempre el casero les tiene que abrir así la hoja, tirar hacia abajo y que parezcan los dientes bien amarillos y además bien lechosos, eso es importante también que los pelitos que están aquí encima no estén secos, es una manera también de darse cuenta que el choclo está bien, bien tierno. Voy a sacar solo la punta del choclo, que no la ocupo y ahora sí corten en tamaños regulares, van a poder sacar más o menos 5 trozos de un choclo regular. Les vamos a cortar también un poquito de pimentón, que pueden cortar para dar más sabor y hacer el sofrito en cuadraditos, pero también pueden hacer unas tiras más gruesas, también para ponerlo como acompañamiento. Son medio dulces, por otros verdes, que les voy a cortar solamente la punta, los dos extremos y los dejamos así enteros también. Todos los ingredientes picados y ordenados que es vital para hacer una buena cazuela, pero también es vital tener un buen aceite y por eso hoy día yo he elegido mi aceite Chef Vegetal. Aceite 100% Vegetal Chef es muy versátil ya que puede ser usado tanto en preparaciones frías como en aliños de ensaladas, salteados o todo tipo de preparaciones calientes. Como es el caso de hoy día de esta cazuela de choritos que vamos a hacer. Prueba las 6 variedades que Chef tiene para ti. Oliva extra virgen, oliva puro, pepita de uva, maíz, vegetal y maravilla. Aceite Chef, el chef de los aceites. Voy a partir agregando la cebolla. Tengo picado pequeñito un poco de pimentón rojo y también el ajo chilote que lo hemos ocupado harto aquí en Carlos Cocina, que es un poquito más suave, así que voy a agregarlo ahí también. Y con esto hacemos el sofrito. Ahí dejo que se empiece a sofreír. Vamos a sacar el mortero y vamos a ocupar estas semillas de cilantro que las traje del sur y las chancamos ligeramente porque igual queremos que se vean estas pelotitas. Es importante que solo, miren como suena, aprieten un poco. No las queremos molidas, solamente queremos que suelten el sabor y las agregamos sobre el sofrito. Las semillas de cilantro, como les decía, van a dar un toque a cilantro, pero medio anizado, muy bueno y además las vamos a descubrir, quedan totalmente blanditas entre medio, así que no es como la pimienta que nos vamos a encontrar con algo duro. Por eso es que le puse hartas, hartas ahí y va a ser el protagonista de esta cazuela de choritos. Apio picado. Y es el minuto de ocupar los choritos de chai hui. Los pusimos en aceite y como están ahumados, le van a dar un toque también especial a nuestra cazuela. Tengo aquí las lapas y vamos a agregar todo. Vamos a agregar los arvejones. Y agregamos agua fría. Vamos a agregar papas peladas de tamaño regular, eso es súper importante para que las cocciones sean parejas, sobre todo en una cazuela. Vamos a tapar y recuerden que cuando empiece a hervir vamos a agregar los demás ingredientes. Ya empieza a hervir lentamente. Y es minuto entonces de agregar el zapallo. Ponemos también el choclo. Dejamos que se cocine unos minutos y vamos a terminar poniendo los puertos verdes y el pimentón. Cuando la abullición ya es bien fuerte en la olla es minuto de abandonar la tapa. No la ocupamos más para que los puertos verdes queden bien verdes. Es importante que la abullición sea a fuego destapado. Y ponemos primero los pimentones. Si les gusta el pimentón más cocido lo pueden poner antes. A mí me gusta que se sienta un poco y no se rompa. Dejamos los puertos verdes y recuerden no tapar ahora. Vamos a correr la olla acá para servir. Pueden servirla en una olla directamente bonita como la que tengo yo o en una fuente y un plato para presentarlo en la mesa. Donde podrían poner solo las presas, las papas, qué sé yo y el caldo aparte. La verdad que hay varias modalidades de poner la cazuela. Vamos a sacar primero un poco del caldo. Ahí miren cómo se ven las semillas de cilantro. Pongo un poco para que no se enfríen las verduras. Miren cómo se ven de bonitos los colores. Voy poniendo sobre el final. Siempre se van hacia abajo los mariscos. Así que por eso yo prefiero servirlo más sequito y el caldo aparte. Puede parecer tal vez un poco incómoda la manera de servirlo y llevarlo a la mesa así. Pero pueden servir con calma. Las papas, el choclo, los choritos y las lapas. Pero el caldo lo tienen en el fuego bien, bien fuerte. Y cuando sirven el plato lo agregan sobre el final. Una receta muy sabrosa, muy chilena. Dedicada a toda la gente de Chai Win que veo aquí en Carlos Cocina. ¡Gracias!